Vestido como un dandy, peinado a la gomina y dueño de una mina más linda que una flor Bailás en la milonga con aire de importancia, luciendo la elegancia y haciendo exhibición Cualquiera iba a decirte, che reo de otros días, que un día llegarías a rey del cabaret Que pa' enseñar sus cortes pondrías academia, Altaura siempre premia la suerte que es mujer Bailarín compadrito, que floreaste tus cortes primeros en el viejo bailón gorillero de Barracas al Sur Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida Y al lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú Araca, cuando a veces oís la cumparsita, yo sé como palpita tu cuore al recordar Que un día lo bailaste de lengue y sin un mango, y ahora el mismo tango bailaste chumbacán Pero algo vos darías, por ser por un ratito, el mismo compadrito del tiempo que se fue Pues cansa tanta gloria, y un poco triste y viejo, te ves en el espejo del loco cabaret Bailarín compadrito, que floreaste tus cortes primeros en el viejo bailón gorillero de Barracas al Sur Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida Y al lucir tu famosa corrida, te viniste a Maipú